Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a dejar que hablen. Signo de cáncer, sol, luna, ascendente y venus, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios, ya que esta lectura de dejar que hablen es la que más os gusta y es la que más me piden la verdad. Empezamos por la carta del 5 de espadas, el rey de bastos y el 10 de espadas, vamos allá, vamos a ver, signo de cáncer que tenemos por aquí, como siempre quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Empezamos por un 5 de espadas, aquí estamos hablando de cierta, de una persona, de una persona que, bueno, que tiene aquí unas energías un poquito de hostilidad hacia ti, ya sea mediante la palabra o mediante su pensamiento, pero que créeme que si esta persona pudiera, pues, hacer algo más que eso que está haciendo, pues claramente lo haría, lo haría. Está como, yo te digo como que está queriendo llamar la atención de alguien, como si es, por ejemplo, de tu hijo. Está queriendo llamar la atención, pero claramente esta situación tiene que ver contigo, eres, vamos a decir, ese factor clave en todo esto. Supongamos que tú estás casado, ¿vale?, y que la amiga de tu mujer, por ejemplo, te detesta, no le gustas, como si ella, si ella, vamos a decir, como si tú, por ejemplo, que te ibas a casar con ella, las tonterías y chorradas, pero bueno, no le gustas, pues va a estar haciendo todo lo que puede y más mediante manipulaciones, mediante mentiras, mediante lo que sea, con el fin de que tu pareja, de que tu chica esté todo el tiempo con ella, de que si le va a decir, hoy vamos a hacer una cena, mi novio, mi marido, yo, pues ella va a caerse por las escaleras y de repente, ay, Dios mío, que me he roto algo. Vamos a decir, qué locura, ¿quién hace esto? El mundo está lleno. El mundo está lleno de gente que está muy para allá, ¿vale? Aquí es una persona bastante impulsiva y que está actuando todo el tiempo a partir de su dolor. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona que considera que tú has elegido a alguien más o que estuviste con alguien más o que esta persona que está implicada en esta situación te ha elegido a ti. Aquí claramente que hay alguien que considera que se metió a alguien de por medio, ya sea cierto o no, porque muchas veces, por ejemplo, tú rompes una relación y al cabo de semanas empiezas con otra relación y esa persona se siente como muy así de traicionada, en plan, ahí no sé qué, no sé qué, cuando ya pasaron semanas, ¿vale? En fin, con este rey de bastos, aquí tenemos las energías de una persona, pues mira, te voy a decir, como que no le va a dar lo que ella quiere a esa persona, porque un rey, fíjate, que está esta chica de aquí, ya sea hombre o mujer, aquí da igual para que me explique, esta chica de aquí es esta misma de aquí. O sea, que si alguien aquí te quiere hacer daño con el fin de que, ay, fíjate que cáncer, que malo es, ay, fíjate que cáncer, que no sé qué, o quiere hablarte mal de tu pareja o lo que sea, yo por lo que estoy viendo aquí no va a darse, porque va a haber una unión y va a haber, vamos a decir, si esta mujer de aquí, ay, de verdad, cuánto ruido. Si esta mujer de aquí, con este cuchillo, al final apuñala a esta chica de aquí, ya sea mediante la palabra o lo que sea, va a haber alguien que te va a aguantar, que te va a sujetar o viceversa, ¿ok? Como si es quien sea. En general, el rey de bastos es el que sale siempre a, vamos a decir, pues, en lo que es ayudar a alguien, a su pareja, a su hijo, a quien sea. No es de hacerlo muy a menudo, o sea, que entiende que cada uno, pues, con sus cosas, pero cuando lo hace, vamos, fulmina a quien esté, que te defiende, que digamos, ¿ok? Con la carta del 10 de Aires, aquí tenemos a la persona esta, al final, pues, mira, oye, va a terminar muy mal, va a terminar decepcionada, va a terminar con una energía fatal. Aquí hay alguien que la va a poner en su lugar. Tú sabes aquello de, al final, es que, mira, yo dije una cosa y me dijeron 10 aquí, yo te dije una cosa y tú que me dijiste 10, bueno, pues, alguien había o tenía que ponerla en su lugar. O sea, es que las cosas como son y la gente está muy tensa. Lo último que necesita es esto. Aquí hay alguien, ay, signo de cáncer. Aquí hay una mujer o un hombre, por numerología es una mujer, pero que podría ser un hombre también, que se va, pues, claro que se va. Porque tenemos las energías de que quiere devolverte o tiene que devolverte algo, pero que no lo va a devolver. Se está yendo, como he dicho, porque se piensa que más adelante va a regresar o ya veremos. Una persona que, vamos a decir, como que considera que tenía que lograr mucho más de ti o de la pareja, en el caso de que tengas. Pero que al final, al final, le va a quedar bastante claro que se tiene que ir. No, es que no hay de otras, ya está. De donde no hay, no va a sacar. Punto. Justo lo que dice esto. Vamos a seguir. Tenemos al arcano de Tauro, la carta de escorpio, el ocho de bastos, ay, disculpa, la carta de nueve de bastos y el cuatro de espadas. Vale. Aquí estamos ahora mismo. Vamos a estar con el sol en el signo de Tauro dentro ya, de hecho, ya se está acercando, ya está. Y la luna llena en el signo de escorpio, ese eje, ese eje. Aquí hay una relación que se tiene que terminar, con quien sea, si es mi hermano que está metiendo cizaña, si es mi ex que está tocando las narices, si es una madre a la que le habéis aguantado mucha tontería y que decís, bueno, pues oye, lo que hay. Pero también que son cosas que se van a llevar desde una institución, como si es una orden de alejamiento, como si es algún tipo de papeleo que a lo mejor desde hace mucho tiempo te he dejado muy a gusto, te he dejado muy quietecita, muy quietecito. ¿Por qué? Porque a lo mejor que tenemos una herencia que tenemos que atender ya, porque no me estás aquí dando lo que es mío y digo que da igual, que da igual, ahora sí que lo vamos a atender. Es como que va a darle con un palo a un nido de abejas. ¿Para qué? Se va a buscar un poquito su ruina, literalmente, literalmente. Tenemos aquí también creencias que vienen abajo, relaciones que se vienen abajo, cosas así, que está sucediendo, de cáncer, disculpa. Realmente hay una persona de autoridad que está aquí metida, como si es que necesitas que te asesoren. Para la gente que ya me vas a decir, no, esto es una situación que yo estoy aquí con alguien desde hace mucho tiempo, por un juicio, de divorcio, de pensiones o lo que sea, pues vas a descubrir que ese hombre o esa mujer es como que realmente te quería dejar mal. No quería que te fuera bien para que te quede bien claro de que el único recurso que te queda es que regreses con ellos. Vale, que digas, vale, vamos a anular todo esto en el caso de que se pueda y vamos a retomar esta relación. Pero que no, que lo vas a descubrir, va a quedar fatal, 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 hasta no poder más. Aquí hay alguien que te guía. Tú estás buscando un guía, quien sea. ¿Ok? Estás buscando que alguien te eche una mano y por lo que se está viendo es como que vas a tener en consideración lo que te van a decir y al final es como signo de cáncer, es como que vamos a decir como que vas a hacerle caso, vas a hacer caso a eso que te dicen. Es como a ver si tú, como que te están, vuelvo a decir, asesorando. No te están diciendo que tienes que hacer esto, te están guiando y tú pues vas a elegir al final. Por lo que estoy viendo, signo de cáncer, aquí tú no tienes muy buena energía con lo que viene a ser el elemento aire, que viene a ser Géminis, Libra, Acuario. Yo no digo que esta gente sea así, pero por algo ha quedado aquí. Aquí también, para algunos de vosotros, Dios no quiera, signo de cáncer, ha habido, ha habido. Cierta influencia de un chamán falso, lo que viene a ser. Esa típica gente que dice que es espiritual, que hace magia espiritual y tal, pero que no hace ni magia espiritual ni porras. Es una persona muy tóxica y que está recurriendo siempre a la oscuridad, que digamos, ¿ok? Que está recurriendo a las cosas que no tienen que ser. Y se notan estas cosas. Yo creo que tú lo notas en el cuerpo, lo notas a tu alrededor. Signo de cáncer. No va a quedar de otra. Y esta persona, yo por lo que estoy viendo, como que tiene una de pesadillas. No sé qué has hecho aquí, porque yo veo que tienes aquí como una defensa. Si rezas, si te has hecho una limpieza, no sé, tú tienes aquí como una defensa. Y fíjate como todo está regresando a su casa, a su cama y a su vida. Es lo que hay, ¿vale? Porque yo veo que tú avanzas aquí, si o si va a haber alguien que te está ayudando, que te está echando una mano. Va a haber alguien que te está llevando al siguiente nivel, créeme. Que esto es lo último ya. Y es normal. Yo, la verdad, que te digo, las lecturas que menos me gustan, que son estas lecturas en las que aparece esto. Pero luego pienso, hombre, va bien que se sepa para que la gente se limpie, para que la gente se haga quipositas. Para que se abra sus caminos, que vea a quien realmente está allí tocando las narices. Pero al mismo tiempo es una energía muy fea que se te queda en el cuerpo. Pero bueno, esta persona ya no va a poder tocarte nunca. Puede intentarlo, que lo pruebe, pero esto es un efecto espejo. Es un efecto espejo, lo que significa es que le está rebotando totalmente. Vas a irte de una situación, vas a irte de... Fíjate, aquí tenemos un cambio de destino tremendo, tremendo, tremendo. No, lo siguiente. Y todo va a ir de mejor a mejor a mejor. Ahora, me vas a decir, ¿esta persona va a cambiar algún día? Yo no lo veo. De hecho, con lo que viene, que Marte está llegando a Aries, la gente está más cabreada. La gente está que salta, la gente está un poquito, no sé, que vas por la carretera. Es la típica gente que está pitando todo el rato. ¿Por qué? Porque está alterada. Vale, pues esta gente, si ya está con esa rabia y con esa envidia, están allí. Y mucho cuidado con que más adelante, porque nos conocemos, ¿eh, cáncer? Con que más adelante estén regresando con el, ay, que no sé qué, y tú, ay, qué penita, y que Dios mío, que no sé qué, que no sé qué. Haz lo que quieras. Pero lo que buscan es llamar la atención, porque aquí hay algún concierto complejo de rey y de reina, que quieren captar la absoluta y total atención de todo el mundo. ¿Cómo es que, cómo te atreves, cáncer, a vivir tu vida libre y a vivir bien? Si yo no quiero que eso suceda, si eso me hace daño, deberías, pues, vivir miserable, porque es lo que me va a alimentar el ego, ¿vale? O sea que, que digas lo que realmente tienes que decir, ¿vale? Que tenemos aquí una energía de una persona que se está yendo a la guerra, ¿vale? Y que querría, pues, aquí decirle a esta chica ciertas cosas antes de irse, porque no sabe si va a regresar o no. La chica también como que quiere decir algo con sus ojos húmedos y tal, quiere decir algo, quiere confesar, quiere tal, con, dejando, vamos a decir, con este hombro así, con el frío que hace. Hay una verdad allí, hay cierta honestidad, por lo tanto, tú también tienes que decir tu verdad, ¿vale? Ya sea, pues, a una persona, ya sea a alguien, ya sea, pues, que hables de verdad, que digas, no, es que esto, que queda muy mal. O, hombre, no voy a decir eso porque he escuchado en algún lado que no tenemos que hablar negativo. A ver, el que estés aquí identificando una situación y diciendo, me va mal en esta situación, quiero arreglarlo, eso está muy bien. Ahora, si es, ay, Dios mío, que me va mal y no sé qué, y quedarte ahí en esa situación, en esa energía, en esa charla por horas, eso sí que está mal. Pero el que hables de una situación es lo mejor. Que digas lo que es, el identificarlo, porque le quitas este misterio y ese poder, como si es algo que tienes que comunicarle a una persona. Vengas a decir, es que no tengo con quien hablar, habla tú solo. No hay nadie que piense como tú en este mundo, ni como yo, ni nada. Cada uno consume junge mental. Por lo tanto, el que mejor te entiende eres tú mismo. Habla tú solo, que es muy sano, ¿vale? Es muy sano y está muy bien. Yo lo hago muy a menudo. O sea, a mí me colocaron aquí una cámara, me sacaban con una camisa de fuerza, pero me va muy bien. Me doy cuenta de tantas cosas. Hago tantos clics. No sé cuántos clics a diario, porque reflexiono mucho yo sola. Habla. Ahora, el punto aquí es en que lo dejes salir, ¿vale? Que lo entiendan o no, eso ya es algo aparte, pero el que se tiene que escuchar eres tú mismo. Tienes que escucharte. No te ha ocurrido a veces que a medida que le hablas a alguien de algo y te haces clic y dices, ah, ahora lo entiendo. ¿Vale? Eso nos ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque te escuchas. El poder de la palabra. Háblate. Háblate. Te reflexiona. ¿Vale? Va a haber como una conversación. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que está ese tú yo del futuro o cuántico, que digamos, y que tiene mucha sabiduría, mucha luz, que eso lo sabe todo. Y como que tú estás hablando con él o con ese tú yo del futuro o divino, como quieras llamarlo, y te está aportando claridad. Pero que para que te aporte esa claridad, pues necesitas comunicarle, pues que tienes que hablar. Y vas a estar recibiendo más claridad que nunca. Y más a partir ya del 21. En estos días que estamos viviendo este fin de, por favor, y hasta el 22, no vayamos a meternos en ningún conflicto. No vayamos a meternos en ninguna discusión. No vayamos a meternos en nada. En nada. Porque el signo de cáncer te digo yo que se te puede, cáncer especialmente, se te puede caer una acusación de la nada, ¿eh? De la nada. Que tú estás yendo por la vida, mirando, reflexionando, y va a pasar alguien que te va a decir, ¿tú qué miras? En estos días, ¿vale? Que está la gente un poquito piedad, ¿eh? Pero que es verdad que está un poquito plasta. Así que el signo de cáncer, una lectura espectacular, de verdad. Una tirada genial si te ha resonado en algo. Te invito a que le des a like y a que te suscribas. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao cáncer. Chao cáncer.